Amigos de Foro Deportes, noticias de la NBA, el fin de semana se jugó el tradicional partido de las estrellas donde se reúne a lo mejor del básquetbol y más bien a los más votados porque hubo muchos lesionados el juego pues transcurrió digamos normalmente no fue tan espectacular un partido donde los que conocimos el básquetbol de finales de los noventas y al mediados de los noventas era impresionante los Juegos de las Estrellas con grandes figuras hoy también hay grandes figuras pero creo que nunca le van a llegar a lo que nos tocó ver a ese Michael Jordan que Lebron James llegó en puntos, lo superó en puntos en Juegos de las Estrellas pero señor Lebron pues todavía hay que ser bastante para llegar a Rey Jordan lo que estuvo muy bueno fue el concurso de clavadas, un concurso de clavadas limpio podríamos decirlo así no como años anteriores que metían un trono, que metían un carro, cosas, cuestiones así sí hubo unos casos curiosos pero no se fueron a los extremos y ahora sí se decidió por estiro libre podríamos decirlo así por unas grandes clavadas de este buen jugador el jugador del partido fue Russell Westbrook y la conferencia del oeste demostró su calidad al vencer pues el domingo 163 a 158 a la conferencia del este lo más destacable también fue que desde que inició el partido se hizo historia con los hermanos Gasol disputando ahí el tiro del balón entonces esperemos que pasa para la NBA siguen las acciones, siguen en busca del campeonato esperemos que siga un buen nivel de juego yo soy Daniel Escalante para Foro 4 TV